Poco a poco el Aeropuerto Internacional Matecaña viene recuperando el número de viajeros que se desplazan a través de este importante terminal aérea, así lo dio a conocer el gerente Francisco Valencia. Hemos recuperado un 67% de ese volumen de viajeros que teníamos en el 2019 cuando movilizamos 1.914.000 viajeros. Se han venido comportando muy bien los destinos de sol y playa, los destinos vacacionales, la aerolínea Avianca a partir del 1 de marzo involucró cuatro nuevas frecuencias hacia Santa Marta y cuatro nuevas frecuencias hacia Cartagena. La buena noticia con la que iniciamos también el mes de marzo es que American Airlines a partir del 6 de mayo va a tener tres frecuencias adicionales que van a conectar con cinco frecuencias entonces a la semana, la ciudad de Pereira con la ciudad de Miami. En este sentido seguimos mejorando esa conectividad, la competitividad y con ella también el flujo de inversiones, de viajeros y de pasajeros que también es importante en materia de servicios, de fuentes de empleo y de reactivación económica para Pereira y la región. Si usted va a viajar durante la Semana Santa, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo más importante es que el viajero hoy en día debe llegar preparado al aeropuerto Matecaña, haber hecho el check-mic con antelación e informarse mejor de los destinos, aquellos a los que va a arribar el viajero porque esos son los que va a tener en cuenta para las características de su viaje. Para la ciudad de Panamá se está exigiendo PCR, para la ciudad de Miami se está exigiendo tanto antígeno o PCR y para el regreso al país, para el ingreso a territorio colombiano se está exigiendo PCR con una alternativa que si el viajero llega sin la prueba puede llegar a aislarse y tomarse la prueba de manera domiciliaria. Entonces estas son las recomendaciones, el uso de tapabocas, el distanciamiento y el lavado permanente de manos. Para las directivas del Aeropuerto Internacional Matecaña, los anuncios de la construcción del intercambiador vial que conectará esta terminal aérea con la avenida 30 de agosto es de vital importancia para el desarrollo económico de la región. Este proyecto que es tan importante es el intercambiador que estábamos esperando hace muchos años con una gestión que hace el alcalde de la ciudad, Carlos Maya, con el gobierno nacional, agradecerle al presidente Iván Duque, a Juan Esteban Gil, el director de INVIAS, que concurren a esta cofinanciación de este proyecto por 22.600 millones de pesos. El gobierno nacional INVIAS se hace presente con 20.000 millones de pesos y nosotros con algo menos de 3.000 millones de pesos. Con esto pretendemos mejorar la fluidez, el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Matecaña, la plataforma logística, el núcleo de competitividad más importante de toda la región, que hay que decirlo, ha venido mejorando la participación en el volumen de viajeros que transitan por la terminal de un 53% en el año 2004 a un 74% en el año 2020.